...a no bajar la guardia, a seguir fortaleciendo la unidad que el comandante Hugo Chávez nos dejó para seguir garantizando la patria a nuestros hijos, a nuestros nietos, la paz y la democracia socialista, compañeros y compañeras. Vamos hoy a marchar por las calles de Caracas para que el mundo vea que aquí hay un pueblo movilizado, un pueblo con la disposición a defender lo que ha logrado bajo el liderazgo de Hugo Chávez y bajo la revolución bolivariana en cualquier terreno que la derecha nacional o internacional nos los plantee. Vamos a marchar y hoy también los voy a acompañar un rato, pero tenemos que bajar por un hecho muy importante, que es un testimonio de que este es un pueblo de paz. Hoy despega hacia Siria un avión Y-8 de la aviación militar bolivariana cargado de ayuda humanitaria de la alianza bolivariana de nuestros pueblos para los refugiados, víctimas del conflicto imperialista que han sembrado en el pueblo de Siria. Por eso hoy es un día de la solidaridad internacional, hoy es un día donde Caracas y Venezuela levantan su voz para decir que estamos con la vida, que estamos con la democracia socialista, que estamos con la paz y que estamos con la dignidad de los pueblos del mundo. Allende vive, Chávez vive, Allende vive, vive.